Yo no sé por qué Pero yo me enamoré De una niña angelica La primera vez que de ti me enamoré Tu mirada de contigo Desde ese día No la he vuelto a ver Y mi alma no puede comprender Necesito alas para volar Necesito fuerzas para llegar Necesito verte para sonreír Necesito el aire para vivir ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda emoción ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una gran ilusión Yo no sé por qué Pero yo me enamoré De una niña angelica La primera vez que de ti me enamoré Tu mirada me cautivó Desde ese día No la he vuelto a ver Y mi alma no puede comprender Necesito alas para volar Necesito fuerzas para llegar Necesito verte para sonreír Necesito el aire Necesito el aire para vivir ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda emoción ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una gran ilusión Como una estrellita Que llegaste a mi vida Mostrándome el camino Que me habría de conducir De hacer el bien Sin mirar a quien Y hoy cuento los minutos Para volverte a hacer Amorcito Solamente Dios Y tú sabes que te extraño Que mi vida sin ti Ya no es vida Si tú ya no estás a mi lado Amorcito Hace mucho que no sé de ti Te voy a hacer lo imposible Para estar junto a ti Voy a volar a las estrellas Sin alguna de ellas te encontraré Y volveré a acariciar Tu carita Y tus manitas Color de miel Que tanto desee Como una estrellita Que llegaste a mi vida Mostrándome el camino Que me habría de conducir De hacer el bien Sin mirar a quien Te cuento los minutos Para volverte a hacer Por más Que intentes huir Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti Aunque te vea Reconocer el amor Por más Que quieras callar No podrás No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Te tendrás de mí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás Pisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le hables a diario Me recordarás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? El quien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti ¿Con quien estés? Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Nada de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Esperando oír Esas palabras Amor mío He decidido Volver ¿Qué me faltó? Para estar a tu lado ¿O me faltó saber? Si estaba enamorado ¿Qué me faltó? Tal vez decir Un te quiero ¿O me faltó entender? Hasta donde te quiero Así es el amor Así es el amor Nos pega diferente A mí me tocó perder Y a ti amar a otra gente Así es el amor Olor igual que alegría Nunca llegas a entender Los secretos de la vida Así es el amor Así es el amor Así te amo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me faltó para estar a tu lado? ¿O me faltó saber si estaba enamorado? ¿Qué me faltó? Tal vez decir no te quiero ¿O me faltó en mi ver hasta lo que yo quiero? Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte, te juro, no está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Infiel Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Derramando llanto Hasta el amanecer Infiel Es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Echa el olvido El sufrimiento Y he jurado en todo momento No volverte a ver Hay una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Arrepentida y llorando Arrepentida y llorando por su error Veré... No a la vez Tthe K.N. Tthe ne Das Tthe Y tu gran amor, recoy tu voz, tu amanecer El compañero del ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé mi cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Este dolor dentro del corazón cada día me hiere más y más Esa mujer de quien me enamoré No sabe que me muero por su amor ¿Cómo le haré para saber si jamás te has enamorado? Quiero que tú me dejes ser el amor que nunca has encontrado Por eso te pido amor Déjame ser aquel que camine a tu lado En un mundo de amor Que solo tú y yo comprendamos Que el tiempo dirán Si un día podemos casarnos Y nunca jamás separarán Este dolor dentro del corazón cada día me hiere más y más Esa mujer de quien me enamoré No sabe que no sabe que no sabe que me muero por su amor Deja ver el movimiento Deja ver el movimiento que hacían tus manos ¿Cómo olvidar? Cuando nos entregamos ¿Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo? Mi interacción acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locura y de pasión Esas entregas que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Un día vagando por ahí Te conocí y todo comenzó Yo te invité a tomarnos un trago Una historia empezó Y te pedí que hablaramos de ti Yo te quería conocer mejor Y me di cuenta que al igual que yo Tú andabas muy mal Entre una copa y otra copa cambiamos Confidencias que nos hacen llorar Platicando nuestras decepciones Nadie sabía que vendría después De repente toqué mi rostro Y a tus labios mi boca llegó Y fue así que acabamos muy juntos Y descubrimos de nuestra pasión Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Ahora vive un amor de verdad Que me lleva a otro mundo Lleno de felicidad Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Ahora vive un amor de verdad Que me lleva a otro mundo Lleno de felicidad Se ha quedado grabada en mi mente Y en mis retinas Esa magia que envuelve tu vida Que me fascina De carácter muy firme A veces docil Divertida y coqueta Inteligente Eres tú la mujer más hermosa Entre la gente Inocencia de niña traviesa Muy de repente Cuando llega la noche Eres diferente Eres un fiel amante Mi amor por siempre Yo solo vivo para ti Y yo no puedo estar sin ti Eres como el aire en mi existir Tú mi amante Amante amiga hasta el fin Eres luz divina en mi vivir Yo loco enamorado Que sigue tus pasos Gracias a la vida Porque te conocí Porque te conocí Mejor manera Mejor manera De pasarla bien Cuando mi cabeza Se enferma de estrés Es leerte Es leerte Nena De la cabeza a los pies Que embriagar Que embriagar mi cuerpo Con tu desnudez Siento mis latidos Siento mis latidos Tan acelerados Cuando lentamente Respiro en tus labios Un escalofrío Un escalofrío Que recorre mi piel Es amor divino Sin duda mujer Sueños Sueños Tan lindos Somos La historia De un libro Juegos 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 de niños Amarnos Es nuestro destino Música Tú te fuiste Una tarde De verano Mi corazón Lloró De tristeza La nostalgia Fue matando Poco a poco La ilusión Que un día Fue Nuestro amor Y te fuiste Sin darte cuenta Que un gran dolor Caosó Nuestro adiós Ignoraste Mis sentimientos Le pido a Dios Valor de amor Música 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 ¿Quién comprende lo que hago y lo que siento? Música ¿Quién me alegra cada día con su amor? Música 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 Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Deja que un día quieras que El secreto yo entre en ti Seamos uno más con yo Déjame usar tu cepillo de dientes Tu bufanda, tu ponte mi reloj Deja que cierre la puerta Y a las tardes son las doce Es hora de dormir Te compraría, dije yo todo Te vestirías, igual que yo ahora sí Te invitarías, al fin y yo al ser Me contarías, al fin y yo al ser Te contarías, que hoy me quieres más Te contarías, al fin y yo al ser Te contarías, al fin y yo al ser